¿Qué tal, amigos y amigas? Vuelven a recurrir a expertas en lenguaje no verbal, en lenguaje corporal, en lectura de labios, para saber cómo han vivido Harry y Meghan estos días en representación, no sé si de Gran Bretaña, porque al final no van en representación de Gran Bretaña, pero sí que al final es verdad que aunque no sea un acto oficial, general es un poco oficioso, ¿no? Porque no dejan de ser los duques de Sases y al final el hecho de que hayan visitado Nigeria lo han visitado en calidad de duques de Sases, o sea, eso no se le puede quitar nadie, independientemente de que ellos cobren o no del gregario público británico, ellos al final son quienes son y cuando ellos entran en un país, evidentemente, se les trata como tal, ¿no? Bueno, dicho esto, mi gente, vamos a comenzar con esta noticia y es que según esta experta en lenguaje no verbal habría cositas bastante interesantes que, bueno, nos pueden hacer ver cosas que nosotros no entendemos a lo mejor y que se nos escapan un poco de las manos de cómo ha estado Harry porque no ha estado bien, ha estado realmente mal. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, no ha estado bien el príncipe Harry, según esta experta en lenguaje no verbal, no es la primera vez que hablamos de ella, de hecho, bueno, recurre mucho a ella cuando se trata de realeza, también entiendo que esta señora quizás también entienda de ello. Según Demirror, el príncipe Harry desinflado cuando regresa a Los Ángeles con Meghan en medio de un escándalo de caridad y el desaire de la familia real, como sabéis, el rey Carlos III no quiso recibirlo poniendo de pretexto de excusa que tenía la agenda muy apretada, casualmente cuando llevaba semanas que, bueno, independientemente del tratamiento, lo único que hacía era básicamente la reunión semanal con el primer ministro británico y con su NAC y realmente no hacía nada más. Qué casualidad que ahora la agenda se le aprieta justo cuando va tres días, que en esta ocasión no han sido 24 horas. Hubiera entendido en 24 horas, oye, mira, ese día ya lo tengo pilladísimo, aunque no obstante, media hora, que tampoco es que fuera a estar mucho más tiempo, se hubiera entendido. Entiendo que quizás al rey Carlos le habría sentado mal muchas de las cosas que está haciendo Harry, como por ejemplo ponerse galones que ya no debe de llevar, de subtítulos, nobiliarios, o incluso ir paseándose por distintos países como duque de Sasses. Al final es como si estuviera representando al Reino Unido sin ser representante, ¿no? Bueno, el príncipe Harry y Meghan Markle cerraron su viaje a Nigeria al aterrizar de regreso en el suelo estadounidense. El duque y la duquesa de Sasses realizaron una ajetreada gira por el país africano y mostraron una apariencia alegre en todo momento. Hay que recordar que era muy especial esta visita para Meghan porque era su tierra en origen, Nigeria, pero me gustaría también desde aquí un poco que, bueno, ya que ha hecho tanto Harry por Meghan, que Meghan también lo haga por Harry. Harry estaba pidiendo ir al Reino Unido con ella y no se lo ofreció. Y de repente, no, se excusa, ¿no? En un comunicado de que no podía ir con Meghan ni con los niños porque se iba a quedar con los niños en Estados Unidos, pero casualmente, tres días después, sí tiene tiempo, mientras que Meghan está viajando a Nigeria, el príncipe Harry viaja también a Nigeria y se reencuentran allí. Qué casualidad que ahora de repente sí tiene tiempo Meghan para dejar a los niños en Estados Unidos, que me imagino, ¿no? Con cuidadoras o con familia y tal de ella, mientras que va a Nigeria porque a ella le hacía mucha ilusión. No me parece justo. Al final creo que también debería hacer algo por él porque él quería que la acompañase y a lo mejor hubiera sido de otra manera. Si hubiera ido con los nietos del rey Carlos, pues seguramente lo hubiera recibido. Sin embargo, su regreso a Los Ángeles fue diferente. Según un experto en lenguaje corporal, la pareja enfrentaba problemas relacionados con su fundación Archie Will, delincuente a su regreso, pero el asunto parece haberse resuelto. La experta en lenguaje corporal Janie James analizó las imágenes de Harry y Meghan, cosas que a lo mejor nosotros pues no hemos estudiado y ellos sí saben más o menos las sensaciones de si está triste, si está alegre, si está forzado, si está tensionado. Saliendo de su avión de regreso a Estados Unidos después de su largo viaje de regreso en el que aparentemente aterrizaron en el Reino Unido, pero aún así no lograron hacer una parada para ver al rey ni a ninguno de la familia real. Hay que recordar que no ha visto a nadie, ni a William, ni a Kate, ni al rey Carlos. Entonces, Judy dijo sobre las imágenes obtenidas por Daily Mail, Harry mira mientras ahora sigue a su esposa llevando una bolsa de viaje en una mano y una cartera en la otra. El vuelo fue claramente largo y el polvo de estrella real parece necesitar un reinicio aquí, como que le había pesado mucho el viaje y añadió, los hombros de Harry parecen caídos y caminan solos, cuando tienes los hombros caídos es como que estás, aparte de cansado, como que estás un poco desilusionado, sin ánimo. Usando lo que parece un gesto de cerrar la boca, Meghan se parece mucho más a la que se ocupa de los negocios. En Nigeria la pareja estaba permanentemente vinculada, es decir, había un feeling entre ellos, caminando de la mano y de lado a lado, pero aquí se adelanta para subir el auto mientras Harry empaca su bolso en el maletero con su teléfono en alto como si estuviera atendiendo una llamada. Se produce después de su exitosa gira de la pareja por Nigeria, que insisten, será la primera de muchas. Es decir que, fijaros que Harry no tiene ningún problema en complacer a Meghan Markle, yo te acompaño, cariño, vamos a Nigeria a ver tu familia, a ver tus raíces, aunque tú a mí no me acompañes. Me da la sensación de que las riendas en la familia las lleva ella, cuando yo creo que en una familia las riendas las deben de llevar los dos por igual. Es decir, un tú y a mía, hoy por ti, mañana por mí. Yo hago un esfuerzo por ir a ver a tu familia, pero tú hagas un esfuerzo por ir a ver a la mía, ¿no? Si bien la pareja parecía complacida con la apariencia, se cree que los miembros de la familia real no estaban tan interesados en que pareciera que funcionaba como una gira real no oficial, algo que fue rechazado por los ases, como que ellos habían querido dejar claro que no era algo oficial, evidentemente, si no saben que tienen problemas. Esto seguramente sea también uno de los muchos problemas que vienen acarreando, ya no solo el documental, las memorias espacial, sino este tipo de actos no oficiales, pero que parecen oficiales, es lo que también quizá siente mal a la casa real. La corresponsal real de la BBC, Janey Bond, dijo a OK, el rey y el príncipe William creen firmemente que usted está dentro o fuera de la realeza trabajando. Esto parece ser un punto intermedio bastante extraño. Es que al final, claro, no está cobrando del gregario, no está trabajando para la casa real, pero está haciendo actos que parecen oficiales, o al menos de cara al público, de cara al país a donde va, en este caso a Nigeria, da la sensación de que está siendo algo como oficial. O sea, claro, tampoco todo el mundo sabe si sigue o no cobrando, todo el mundo no está puesto en la farándula, con lo cual puede parecer que es un acto oficial. Creo que tanto el rey como el príncipe y, de hecho, el gobierno querrán dejar claro que Harry no representa ni a la familia real ni a Gran Bretaña en este viaje. De hecho, el alto comisionado británico en Nigeria, Richard Montgomery, confirmó que la pareja no representaba el Reino Unido en Nigeria. Claro, esto lo dice el alto comisionado británico en Nigeria. La embajada del Reino Unido en Nigeria. Claro, pero no lo ha desmentido Nigeria. Que hubiera estado bien decir, oye, tenemos aquí a los duques de Zases, pero porque sí. En fin, hasta aquí os puedo contar. Creo que va a seguir habiendo problemas mientras que Harry siga haciendo este tipo de actos que, aunque no representen al Reino Unido, al final sí que lo parece, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Como decía, dejen vuestros comentarios. Un saludo.